Estamos en Suzuki, Tlalpan y tenemos una sorpresa para nosotros, estamos muy, muy emocionadas. Vamos a recibir una sorpresa padrísima. Muchas gracias Suzuki. ¡Ada Suzuki! ¡Goya! 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 Super feliz, la verdad. Es lo mejor que me ha podido dar. Es un sentimiento de gratitud, es un sentimiento increíble. Porque al fin de cuentas están dando a entender que nos apoyan, que nos voltean a ver y que esto va creciendo poco a poco. Pero en verdad muchas gracias a Suzuki por esta oportunidad y la confianza que nos da.